Hoy de cada 100 guaraníes que se recauda impuestos, alrededor de 80 se están gastando en salarios. Y esto es un número muy elevado ahora. De manera bien didáctica y elocuente, el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, explicó que el Estado paraguayo destina casi todo lo que recauda en salarios y otros beneficios, lo que imposibilita invertir en obras lo recaudado. Ante este problema, el ministro de Hacienda adelantó que estarán trabajando a partir del próximo año en un proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Básicamente una ley que pueda contemplar estas preocupaciones que tenemos y poner la disposición del Parlamento para que el Parlamento la pueda discutir y podamos tener algo que vuelva a la economía no solamente más manejable, que vuelva al Estado un actor mucho más importante en la economía paraguaya. Ferreira explicó que la mayoría de los países tienen una ley de responsabilidad fiscal. Puso como ejemplo Chile. En Chile, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal involucra cosas como, por ejemplo, que no se puedan originar leyes económicas en el Congreso. Las leyes económicas todas se originan en el Ejecutivo y son discutidas por el Congreso, pero no hay una Cámara originadora para leyes que afecten las reservas. Y se obliga, por ejemplo, al presidente de la República a presentar un presupuesto por toda la duración de su mandato, no es solamente un presupuesto de un año. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.